Traigo el todo, traigo de adiós, con doble cargador Y puro callofino el que traigo de aguante Traigo a la morrita forrada en su labio Que tiene las ligas junto a mi compadre Que al cabo los billetes son palazarse Bendito negocio me está dando Se me queda mierda es porque ando brillando En un jet privado el mare me está